Y el comportamiento en la cárcel de John Poulos, el presunto feminicida de la DJ Valentina Tres Palacios, le está generando varios problemas. Lo que se conoció en las últimas horas es que John Poulos fue víctima de una golpiza en el interior de la cárcel, en La Picota, en el sur de Bogotá, en el pabellón de alta seguridad. El INPEC abrió una investigación formal para establecer las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar en que ocurrió este presunto ataque. Lo que ya se ha establecido es que hay varias actitudes, varios comportamientos de este norteamericano que se encuentra ya en etapa de juicio en el proceso por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. No sería el adecuado, estaría generando algunos comportamientos inadecuados con otros internos, lo que provocó la redacción en su contra de las agresiones. Por ahora, pues todo es materia de investigación. Él recibió la atención médica necesaria, pero a través de redes sociales se conocieron algunas imágenes del resultado de esa golpiza. Su defensa ha asegurado que le va a pedir al INPEC que refuerce la seguridad de esta persona, por lo menos mientras se llega a una decisión en la etapa de juicio. Es decir, que se conozca si hay una condena en su contra y puede ser trasladado a otro sitio de reclusión, o como lo había pedido él en algunos momentos, que fuera enviado a su país y allí pagar la condena o por lo menos enfrentar su proceso. Por ahora, las investigaciones están allí. John Paulos, el presunto feminicida de la DJ Valentina Tres Palacios, fue víctima de una golpiza al interior de la cárcel. Argumentan algunas autoridades que todo se debe a esos comportamientos no del todo adecuados de parte de este hombre y que estarían generando esos problemas internos de disciplina en el interior de la cárcel.